Acá quedaron las superfundas donde se prendió fuego y esta es la casa de gobierno, la entrada ¿Viste? Acá había dos puertas grandísimas de madera Esto ya es entrando la casa de gobierno Fíjate que acá queda resto de la puerta todavía de lo que era directamente la entrada que ahora ya es carbón directamente Este es ya entrando en el hall, fíjate acá Y acá está así la casa de gobierno Mirá lo que es esta Esta era la mesa de entrada Acá hace poco estuvimos, fue que entrevistamos a Amazon y nos anunciamos acá Y verlo ahora sí, está completamente con pedazos de durlock que se cayeron, se apoyaron por ahí Después está como suerte de barricada Mirá lo que es el techo Directamente así quedó la casa de gobierno, la entrada Gracias por ver el video Gracias por ver el video